Mejoras sustanciosas se están haciendo en el Liceo Rural de Changuena. Rampas, comedor y otras obras son parte del crecimiento que se está registrando en esta institución educativa del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Hemos comenzado a realizar trabajos en calidad para mejorar el centro educativo y la calidad que reciben los estudiantes, principalmente también en el ambiente. Creemos que es uno de los factores muy importantes que actualmente se trabaja en la institución, que el estudiante tenga otra idea diferente del colegio, que se sienta más en casa que lo sienta suyo y que tenga ese sentido de pertinencia hacia la institución. Según las autoridades de esta institución educativa, estos trabajos tienen apoyo de varios sectores que se unen en torno al beneficio para los estudiantes y todo el personal que elabora. Claro, digamos, todo lo que usted ve alrededor del colegio fue gracias al apoyo de los profesores, de la Junta Administrativa, de los estudiantes y padres de familia y también entes externos. Ahorita estamos en una etapa de lo que es la construcción del comedor, una rampa que conecta aquí al pabellón académico y una batería sanitaria. Todo gracias a ellos financiado por el MEP en esta ocasión. También desde hace casi dos años están trabajando fuerte en aspectos tecnológicos, que son de gran valor para los estudiantes y que facilita, por supuesto, el aprendizaje. Bueno, en el 2016-2017 se inicia el proyecto de la Fundación Umar Dengo, donde cada estudiante es dotado con una portátil y también los profesores y con equipo tecnológico. También anexo se le da una intranet, se le llama, que es una red interna, donde todo se trabaja de forma digital. Los profesores suben los trabajos, las tareas, todo aquello que tenga que ver para reforzar las materias. Y también los estudiantes pueden descargarlos y así subir tareas o cualquier trabajo que el profesor les asigne, se pueden desarrollar desde presentaciones, ellos las descargan. Y también este año también se le suma que tanto los estudiantes como la Junta metieron, bueno, adquirimos el equipo para dotar cada aula con pantallas, verdad, para una forma de trabajar, lo que es también biodin, pero también tenemos otros recursos que también son muy importantes para el centro educativo y para la calidad de los estudiantes, que es principalmente lo que trabajamos, verdad. El gimnasio es parte de los trabajos que se hacen también en Changena. Se le han hecho obras anexas, se le ha hecho una batería sanitaria, vestidores, se han mallado para que las bolas no estén saliendo, también vamos con otra etapa de la iluminación y prontamente las graderías. Pero como estamos construyendo el comedor, que el acceso es para llegar los materiales al comedor, es por un lado del gimnasio, hasta que termine, verdad, de construir el comedor, iniciamos con la etapa de las graderías. La idea es la iluminación y fomentar el deporte y todo un montón de actividades recreativas y culturas electrónicas durante la noche para la comunidad o el distrito en general de Changena. Obras importantes en los centros educativos de la región sur del país.